Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra con fe A ese niño nacido en Belén Con canciones el corazón Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el amor Hoy ha nacido el amor A ese niño nacido en Belén Con canciones el corazón Hoy ha nacido el amor 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 Hoy ha nacido el amor